vamos pues a vamos pues a otro asunto por este este lo lo tiene Astrid es un reporte muy interesante sobre delfines que han aparecido en la playa ¿No? Sí exactamente en este fin de semana encontraron en lo que es la playa de boca del río en Veracruz diez delfines varados creen que pudo haber sido por este frente frío el norte que digamos jaló a los delfines a la costa fueron diez delfines los que encontraron afortunadamente afortunadamente entre dos personas o civiles y dos policías pudieron regresar a siete vivos al mar este tres desafortunadamente fallecieron ya no alcanzaron a pues sí que se salvaran pero decían las personas que estuvieron viendo el evento que los que los que lograron salvar en varias veces regresaban porque estaban esperando a los otros tres desafortunadamente pues ya no se salvan y pues bueno van a estar siendo checados por el personal para saber realmente de qué fallecieron pero saben que bueno al menos esos creen no que el mismo frente frío los confundió los confundió los jaló en el rumbo y por eso habían encallado pues bueno eso es una posibilidad hay que esperar como quiera que se investigue si si había otra este otro tema vamos a estar atentos a eso algo más de ese tema bueno pues vamos a otro tema y pues se le agradece obviamente a los que han salvado a estos delfines lamentablemente pues no a todos pero pues es un trabajo muy interesante muy difícil no también me imagino vamos pues a otro asunto muy importante vamos a ver